desde hace unos días de la caravana migrante y por eso nosotros vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo el programa mañana desde la fronteriza Tijuana, no sé si es del lado de Tijuana porque me van a tirar mucha calabaza por mi defensa de los migrantes, o del lado de San Isidro, mi querido Toño, pero ahí vamos a estar transmitiendo para que la gente que nos está viendo y escuchando haga planes y nos acompañe como todas las mañanas a través de Sin Censura. Yo les voy a pedir a las personas que nos están siguiendo en vivo y en directo que nos apoyen dándole share, compartir la transmisión a través de Facebook Live y que nos regalen el like, el me gusta en nuestra página oficial en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano, que si me quieren seguir en mi página personal en Facebook me busquen como Serrano Vicente y que le den follow, sobre todo les pido que se suscriban a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media, aquí van a encontrar desde la primera mentada de madre que me salió desde el corazón para Enrique Peña Nieto hasta las últimas y las que les sigo aumentando, las que les sigo dando, les sigo tirando en su cara y a todos los que se lo merezcan, aquí va a encontrar entrevistas, enlaces, programas anteriores. Cuando se suscriba a nuestro canal de YouTube, dele clic también en la campanita amarilla, en la campanita dorada para que le lleguen las alertas, las advertencias cuando transmitimos en vivo y en directo a través de YouTube en nuestro canal Sin Censura Media. También le pido que baje, que descargue nuestra aplicación Sin Censura en su teléfono celular, Android o iPhone, todavía es gratis y muy fácil hacerlo en cualquier parte del mundo. Saludo a las personas que nos están escuchando en vivo y en directo a través de nuestra plataforma telefónica que pueden accesar marcando un número de teléfono desde cualquier parte de Estados Unidos. Y sobre todo, le agradezco a las personas que se ponen la del Puebla y se mochan, si no, ¿con qué va a salir para los mezcales al rato en Coyoacán? Gracias por los superchats que nos están enviando con sus donativos, con su aportación económica. Así como compran el periódico algunos chayoteros en México, otros muy malos en Estados Unidos, así espero que se comprometa con este espacio, solo, solo si estamos cumpliendo con informarle como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Así que, si quiere y puede, espero su superchats. Ahí donde nos señala con la flechita, don David, está el signo de pesos o de dólares. Dele clic, nos manda su aportación y nos manda un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Ahora, que si se le complica lo de la computadora, puede llamar directamente a nuestros estudios y sé si le toma su donativo en tres minutos. Desde Estados Unidos, marque al 1-800-750-4542, 1-800-750-4542. Y desde México, porque los pesos también cuentan, marque al 001-773-475-7214. 001-773-475-7214. Vamos a la pausa comercial para cumplirle a nuestros patrocinadores y cerrar el programa después y a ver si puedo arreglar esta chingadera. A mí se me hace que ya se quedó sin batería, mi querido Toño. Regreso después de esto. El segundo es cerrado con las noticias...